No podrás creer lo que Santiago del Moro dijo de Marculli, de verdad, no lo podrás creer. Y aquí Guacha con Facha y bienvenidos a un nuevo video. Antes de empezar, dale un gigante like esta vez por Marculli, sí, porque después de esto, créeme que no lo podrás creer. Suscribite, activa la campanita para no perderte nada de esto, porque esta novela recién empieza. Y obviamente comenta quién es tu favorito de gran hermano que estoy dando corazoncitos. Empecemos con Marcos y Nocchio, que no podemos creer lo que Santiago del Moro dijo de él. Primero, que él lo felicitó por ser el ganador de gran hermano, pero especialmente le dijo que él no había sido ganador, sino que literalmente se robó la final por tener más de 5 millones de votos. Eso es lo que mencionó él. Pero otra de las cosas que sorprendió no solo al fandom de Marcos, sino al fandom también de Julieta y el fandom de Marculli, es que Santiago del Moro acaba de confirmar que Marcos y Juli están juntos. Para él, según sus palabras, y acá te vamos a mostrar todo lo que dijo mencionando a Marcos y a Julieta y la relación que tienen actualmente, para él re están, para él están, por lo que él ha visto. Especialmente cuando estuvieron en la gala de los Martín Fierro. Pero para él ya están y obviamente acá te vamos a mostrar todo lo que dijo. Así que ahí va el audio que Santiago del Moro nos dejó y que confirmó básicamente que la pareja tal vez esté. Tengo una visita al streaming de los chicos, así que en cualquier momento te voy a tener más data fresca. Pero para mí, por lo que vi en el Martín Fierro, re están. Y la pareja me encanta, la gente que yo estoy con él shippeando desde que arriesgaron. Y con respecto a... Él fue una de las personas que más cerca estuvo de ellos cuando salieron de la casa de gran hermano y que más los conocen, además de ser un fan Marculi. Total, un fan recontra fan Marculi. Suscribite, activa la campanita para no perderte de cada cosa que pase porque esta novela recién empieza. Así que te recomiendo que lo hagas. Y obviamente comentame abajo en la cajita de comentarios quién para ti es tu favorito, Marcos, Nacho o Juli. ¿Cuál de los tres que estoy respondiendo todo abajo en la cajita de comentarios? Nos vemos en un siguiente video. Dale like por Marculi.